¡Los justices! Sin justicia no hay paz. Fue la consigna más repetida durante la marcha. Al finalizar la manifestación conversamos con el padre de Maite Rodríguez, una de las pequeñitas a la que falleció en el tiroteo y declaró que probablemente el resultado de la investigación no se conozca pronto. Todavía no se sabe nada, todavía no se sabe la verdad, están sacando la vuelta de la verdad. Yo digo que la verdad, yo digo que se va a tardar unas cuantas semanas, un mes o dos meses puede estar, la verdad, y mucha gente va a estar más molesta que ahorita. Esto no es nada, yo digo que viene más, más gente se va a enojar ya cuando sale la verdad. Además, nos reveló que es lo que más extraña de su hija, quien era fanática del color verde. Su abrazo, sus besos. Asimismo, el padre de la víctima de la masacre celebró que Pita Redondo, quien dirigió a la policía de Ubalde el pasado 24 de mayo, haya renunciado ante el Consejo de la Ciudad. Quienes participaron en la marcha además expresaron su preocupación por la violencia armada, que día tras día acaba con la vida de decenas de personas en todo el país. No hay justificación para eso. Y como van las cosas, estamos viendo la Corte Suprema, poco a poco va quitando derechos. Gracias. 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 Gracias.